Otro borrachito llega también a una fiesta, pero la fiesta era un apartamentico de esos apartamentos que son aparte estudio. Ahí está la cama, está todo y habían 40 personas metidas ahí, con aire acondicionado y todo. Dijo el dueño, bueno, el que salga no entra, porque aquí no cabe más gente. Se revistaba el gorrero que daba miedo ahí porque había buen whisky y picada y tal y había uno que le rebotó un poquito la comida y andaba por ahí incómodo. Decía ya, pero me voy y no me dejen entrar más. Y no se atrevía ni siquiera a suspirar porque decía, era quien sabe cómo ir a salir esa vaina. De pronto vio a un cristiano allá, un pobre borracho que estaba en una butaca pegado. Dijo, este es el que va a cargar con el muerto. Y el hombre se le ha acomodado así en el brazo de la bauta. Y se para ese borracho así. ¡Que vivan los novios! ¡Tronco de matrimonio! Y dice el tipo, che, ¿cuál es novio? Tú no eres un matrimonio. ¿Qué novio hablas tú? ¿De qué matrimonio? Y dice, eche del peo tuyo con la pea mía. ¡Claro! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.